En novelas cubanas Al final del camino Novela original de Andrés Miguel Pérez Protagonizan Osmaida Camacho y José Raúl Martínez Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Al final del camino Así que llegó la caballería de refuerzo Si le tocas un solo pelo a este muchacho Te puedes dar por muerto Y si no De todas formas te la vamos a arrancar Por lo que tú y la bruja le hicieron al infeliz hombre ¿Se dan cuenta de que no estoy solo? Hasta mañana, jovena Digo Piense y sueñe conmigo esta noche Porque mañana Mañana vuelvo por acá ¿Y tú qué? ¿Con casualidad la bruja le está hablando al pobre bate? Sí A ti mismo, espantajo Ellos se van ¿Y qué haces tú, Parabai? Como un idiota Con ese machete lleno de óxido Y ya mellao en la mano Con este el infeliz hombre le va a tumbar la cabeza ahora mismo al criminal Sereno Martínez Si la mentirosa bruja no lo mató Bate sí lo va a matar Por todas las cosas malísimas que él le hizo al pobre hombre Bate, Bate no, por favor No Llévense de aquí a este pobre infeliz Ven, vámonos, Bate, vámonos No Bate no se va hasta que no lo vea dando brinco en el piso Él quiso matar al pobre viejo No, hombre, no Si yo hubiera querido matarte a ti Seguro que no estaría haciendo el cuento Yo lo que estaba era jugando contigo ¿Qué pasa, compadre? No puedo usar una jaranita Como un amigo No, no hay jaranita, ni hay jueguito Y Sereno Martínez no es amigo ni compadre de Bate Oye, social Te digo que sí Que era jugando Y la paliza que Sereno le dio aquí mismo al infeliz hombre ¿Eh? Y el arrastre por todo el camino Y los macanazos en la cabeza Y el tiramiento en la zanja de agua podrida Jaranos, viejo Jaranos Tú no has oído decir que esas se llaman Gracia campesina Ah, sí Porque campesino es el niño, ¿eh? Pues mira Que al infeliz Arcadio Baterio no le gustan esa gracia campesina Por culpa de ella Hubo que inyeccionar a Bate Y remendarle la cabeza Le des más Y tú, muchachos Acaben de llevarse a esta cosa de aquí Antes de que sea yo misma ¡Quién lo mate a él! Vamos, sí Pero no piensen que estas cosas se van a quedar así Vamos a ir a la policía Y ustedes dos van a tener que darle cuenta a la ley De cada una de las barbaridades criminales que hicieron Vámonos, Bate Y ustedes gracien la vida En este par de alimaña La ley se va a encargar Tome, mi amor El café ¿Cuánto tiempo sin que me trajeran el café a la cama? A ver A ver, dámelo Bueno Espero no haberle cambiado el punto Bebe a pequeños sorbos Incorporado a medias en la cama Deleitándose Y sin apartar la mirada de la mujer que está de pie ante él Vestida con una sencilla bata de casa Que deja transparentar las formas Y que le sonríe enamorada y feliz El puntico mismo El de siempre ¿Te das cuenta? Hay cosas que el tiempo no las cambia Como el café Como el amor Cuando es el bueno María ¿Y qué hora es? Casi las siete A siete de la mañana ¡Ay, mi madre! ¿Dormiste bien? Y tú me lo preguntas Esto Esto ha sido Ha sido tremendo Maravilloso Ah, pues Pues entonces Levántate ya Y vamos a vestirnos Sí Dijiste Que había cambiado Que ya tú No era la mandona Ni la gobernativa Pero yo veo que tú sigues dando órdenes Mi amor, no Es que tenemos que hacer una visita No, no, no No, no No, no Que yo no quiero hacer visita Lo que yo quiero es que Que tú vengas de nuevo para la cama No Nada de eso Sobra tiempo para ir a la cama Todas las veces que tú quieras Digo Las veces que tú puedas Ahora la visita Y eso que ya no eres mandona No Menos mal Porque si tú lo fueras Vamos Anda Vamos No protestes más Y levántate Que se te va a enfriar el agua En el baño Ah, porque El asunto Es con baño incluido Y todo Naturalmente No pensarás hacer una visita Tan temprano Con todo el sudor De la noche Encima Bueno, está bien ¿Y se puede saber A quién vamos a visitar? Después que te levantes Te bañes Y desayunes Yo te digo O a lo mejor te digo Cuando estemos en camino Bueno, ¿y eso por qué? Porque no quiero que te vayas a arrepentir Ni a poner reparo Entonces eso quiere decir Que la visita Es muy importante para ti Para los dos María No me gustan las sorpresas Eh, ¿podría Adelantarme Algo del asunto? No, señor Si te digo Capaz que te raje Y no vayas entonces Que no, mi María No me voy a rajar Te lo prometo ¿Cómo me dijiste? Mi María ¿Y? ¿Y así? Mi María ¿Y eso por qué? Gustavo Yo Tú sabes Yo Ay, Gustavo Pero, pero, pero ¿Pero por qué tú lloras, mi María? ¿Qué es lo que pasa? Ay, tú Estás encaprichado De matarme de felicidad ¿Yo? Termina de incorporarse En la cama Ay Se acerca despacio A la mujer Le separa las manos Con que ella se cubre El rostro Y la abraza Para sentir Como los latidos De su corazón Se funden Con los del corazón De ella En tanto Las lágrimas De aquella María Enamorada Le mojan el pecho Ay Perdóname Mi María Perdóname Por estar ciego Durante tanto tiempo ¿Tú crees que podrías Perdonar a este Idiota estúpido Que no supo darte Tu valor? Ay, Gustavo Ya yo te había perdonado Antes de esto Desde el primer día Te perdoné Y gracias A que eso fue así Yo seguí enamorada De ti La vida entera ¿Y a qué hora Llegaron ustedes? Porque Tana y yo Estuvimos levantadas Hasta las doce y pico De la noche Llegamos bien tarde Sí En el tico y bate Siguieron para allá Y yo me acosté Sin hacer bulla Para no despertar a nadie Y lo de dormir afuera Con la contadera de estrellas Por fin no se dio Mira mujer Ni me hables de eso Ni lo mientes Que me dan el calor frío Se me dicen hasta los dientes Nada más De pensar en lo que viene Que a lo mejor ni viene Ah Ojalá Pero y si viene de verdad Ledesma se pone en pie De un salto Empuja violentamente la silla Y tira el sombrero Contra el piso De frente a Pepita La fulmina con una mirada Que le causa temor A la guajirita Porque le recuerda Al domingo Ledesma De los comienzos Carajo Y Y si viene De verdad Si vino Vino Y si no Aguardiente Y que se debe entender De ese dicho Usted tenía que haberse previsto Para que eso no pasara Y otra cosa Que tiene su hija Eutanasia Por que está así Tan quiquillosa La estoy vigilando Y ha calentado Ya tres veces El jarro de caña santa Cosa que aquí no se hace Porque en esta casa Lo primero es el café Ah bueno Pero es que El café suyo Ya usted se lo tomó Hace rato Mijo Si Cuando Yo misma Lo colé Y se lo traje Hágase memoria Todavía la bolsa De la coladera Está echando humito El que está echando humito Soy yo Humito y humón Tengo tremenda humacera Que me sale Por las huatacas Para afuera Por la nariz Por la boca Y hasta Y hasta por los ojos Pero ya eso ¿Por qué? Eso Porque estoy Encendido por dentro Usted no ha oído decir Que donde hubo humo Es porque todavía Candela queda Y a ver Aclarezcame eso De que aquí Haya que hervir La caña santa Por garrafones Ah bueno Es que Ernestico dijo Que es mucho más sano Y como él no toma café Pues Tana Le preparó Esas hierbas de limón No Si hasta ella dejó Ya el vicio De café fuerte Papá ¿Qué gritería es esa? ¿Usted quiere despertar A todas sus hijas A esta hora? A esta hora Son casi las ocho De la mañana ¿Y qué? ¿No le da pena? Mire mejor Compóngase ya Que por ahí Vienen Ernestico Y bate Vaya por fin A ver si no me gasta Usted el saco de carbón Encendiendo tantas veces La hornilla Para recalentar Ese brebaje Buenos días ¿Cómo se amanece? ¿Cómo se puede médico? ¿Cómo se puede? Ay venga Ernestico Venga para que desayune Que ya le recalenté Las cañas santas Y los huevos hervíos Ah Con que los huevos también Así que tenemos huevos Si ya los recalenté Nada más falta Que le recaliente Los sesos Y por el camino Que vamos Bueno Eso no va de De modar Nadito en llegar ¿Verdad? No 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 Por parte mía Usted se puede pelar El gasnate Y la campanilla Sonando Pepita López Que lo dicho Dicho está Esto va cogiendo Un derrotero Que a mí no me conviene Y sépase Que voy a relinchar En contra de eso Y duro Tana ¿Tú me hiciste La relación Que te pedí De los muchachos Que están En la misma situación De ustedes? Sí, sí Los que tienen padres Renuente Que los hijos Se vayan a estudiar El sexto En internado lejos Esos que nada más Cogieron aquí En la loma del gato Hasta el quinto grado Bien, entonces Dame esa relación Ajá Tana le entrega Un papel muy pequeño Doblado cuidadosamente Y él se lo guarda En un bolsillo Sin apenas mirarlo Bueno Pate y yo Vamos a echar Pierto aquello Luego remendarme El par de tejas Que están averiadas Y después Cargamos en mi carretón Las mesitas Y las sillas Que Pepita gestionó En el vecindario Sí Pero el pobre Pate no puede ir A trabajar Con la barriga vacía No A esta hora Ya la bruja mujer Del pobre hombre Le había llevado El desayunito A la cama Pero eso era Cuando ella quería Jalar amores Con el infeliz Bueno Pues ella sigue Jalando amores Pero con otro Consuélate Conceber Que la pobrecita No está Desocupada Ni aburrida Porque ahora La lleva El desayunito A Sereno Martínez Lo cual no será Por mucho tiempo De eso usted puede estar Completamente seguro Míralo allá En el portal Dándose balance Desde que se levantó Lo estoy notando Muy raro Y anda con un barrenillo Que no me gusta ¿Estará planeando Algo en contra mía? Bueno De que está planeando Eso lo sé hace rato Lo que me parece Es que ella quiere hacerlo ¿Será? ¿Será? Por sí o por no Ya me lo voy a quitar De arriba Porque el que da Primero Le voy a preparar Un buen café De esos Que él prefiere Pero en lugar De vainilla La vainilla La voy a vaciar Toa Por el tragante Del fregadero Y es hora De que lo despache Al otro mundo Sin pasaje De regreso Tejiendo La red De su macabro plan Se dirige A la cocina Y baja del estante Los utensilios Que necesita Enciende el fogón Y toma el jarro Donde hierve Habitualmente El agua Con azúcar Para el café Tal como lo pensó Destapa El pomo De vainilla Y vierte Su contenido A través Del tragante ¿Vainilla? ¡No! Esta vez El ingrediente Será Otro Toma el frasco Color ámbar Que tiene Un letrero mortal De esta No hay quien Te salve Sereno Martínez Ni el médico Chino Te salva Ni el médico Ernestico Da unos paseitos Inquietos Por la cocina Golpeándose Significativamente Los labios Con el índice En gesto De evidente Preocupación Mientras Kabila Julgando Entre sus Negras ideas Para escoger La más Tenebrosa De pronto Se detiene Cuando parece Haber encontrado Una solución ¡Claro! No lo puedo Eliminar Todavía No, no, no Todavía no Él tiene Que ayudarme Primero a mí Tiene que sacar Del juego Ese Medicucho Intruso Que nos amenazó Y después Después le llegará Su turno De eso me encargo yo Pero tengo que arreglar El asunto De manera que El infeliz hombre El pobre hombre Sea quien pague El muerto Eso no será Tan difícil Cuando sereno Este tieso Busca a Baterio Para que vuelva A matarlo Con su machete Mozo Y luego Lo mando a esconderse Y aviso a la policía De esconderte Lo mató Por celos Ese es el juego Entonces Marcha atrás Por el momento ¿Qué hago? La tomo a ella Primero O se la chapeo Al médico Piensa Sereno Mantis Piensa El médico Me gastó Con esa policía Y también Están En el edema Y el loco ¿Y por qué tú Te detienes aquí? Porque ya llegamos ¿Aquí? Aquí Pero Buenos días Necesitamos Hablarle Un momento ¿Sería tan amable De permitirnos pasar? Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Telepronter Bárbara Juliana Tamayo Lanier Asesoría María Isabel Colmenares Narrándoles Andrés Miguel Pérez Dirección General José Alberto González Quiroga De lunes a viernes En novelas cubanas Al final del camino Amin 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 Gracias por ver el video.